y si te enamoraste del ministerio, tienes que enamorarte de él y tú tienes que saber que si ese hombre depende del ministerio es un hombre que no trabaja, si no trabaja para la obra y eso hoy en día está pasando en muchos hogares muchos ministros que dependen del altar pero tienen una cacata en su casa que está esperando que le lleven la comida ok, ahí mismo pastor, espérense, que usted utilizó la palabra cacata si una persona depende del ministerio, es un ministro, es un ministro vamos a decir que es un ministro y depende del ministerio pero él toma la decisión de casarse con una mujer tiene un hogar, tienen hijos, él tiene una responsabilidad verdad si él tiene una responsabilidad, él tiene que cumplir con esa responsabilidad supongamos que a él no le está yendo bien en el ministerio entonces como él suple esas necesidades bueno, en el caso que yo he podido ver, en el caso de muchos, de algunos ministros no de todos, siempre Dios le manda a esa persona un agente un amigo, un hermano, un primo le dice agárrate de ahí ok, entonces podemos decir no un hermano ni un primo sino que Dios lo sustenta amén, así es Dios no lo deja pasar en vergüenza Dios no lo deja quedar en vergüenza y porque hay muchos que están pasando vergüenza hoy en día bueno, hay muchos que dicen que tienen la agenda llena y lamentablemente tenemos que decirlo así cuando Dios te llama a tiempo completo y te llena la agenda Él no te deja quedar en vergüenza ah, pues entonces los que están pasando vergüenza Dios no lo llamó a tiempo completo Dios te bendiga de una manera poderosa te habla tu hermano Víctor de la Rosa y estamos una vez más en el espacio avivando Pentecostés Dios bendiga a cada una de las personas que van a ver este video no importando en qué nación, en qué lugar te encuentres Dios te bendiga de una manera poderosa te habla tu hermano Víctor hoy gloria al Señor es un día especial hoy es un día maravilloso y queremos compartir la palabra de Dios con cada uno de ustedes hoy es un día de bendición Dios bendiga a cada persona, a cada líder, cada pastor cada persona que está viendo este video Dios te bendiga de una manera poderosa hoy me acompaña un hombre que Dios está usando de una manera poderosa un hombre que Dios está usando de una manera extraordinaria hoy está con nosotros nuestro hermano evangelista Víctor Pérez gloria al Señor el profeta Víctor Pérez desde San Pedro, Quisqueya hoy estamos en Quisqueya, San Pedro un lugar hermoso donde la gente busca a Dios gloria al Señor nuestro hermano Víctor va a compartir una palabra con cada uno de nosotros gloria al Señor, pero antes quiero preguntarte ministro cuántos años tienes ya dentro del camino del evangelio y cómo fue el proceso de tú venir a los pies de Cristo nosotros ya tenemos aproximadamente ya tenemos aproximadamente 10 años en el evangelio y para poder llegar a los pies de Cristo fue todo un proceso como todo aquello para poder llegar a llegar al evangelio tienen un pasan por un proceso el proceso empieza en San Pedro de Macorí actualmente estoy viviendo en el municipio de Quisqueya y mi llegada al municipio de Quisqueya como siempre testifico los mensajes cuando estoy predicando yo llegué como Tansán como así como Tansán Tansán siempre llega llegó desnudo sin nada que lo cubriera así llegué aquí con una mano y una mano atrás pero le doy gloria a Dios de que aquí cuando llego a Quisqueya tengo un encuentro con el Señor es decir usted estaba pasando por un proceso económico me quiere decir cuando usted dice que llegó sin nada así fue que usted llegó sí pasamos por un proceso económico muy fuerte donde no teníamos nada ni conocíamos a nadie el municipio de Quisqueya wow tremendo es decir se convierte en ese proceso que usted viene a los pies de Cristo amén así es cuéntame un poquito acerca de eso bueno actualmente cuando vivíamos en San Pedro de Macorí tuvimos que salir corriendo de San Pedro de Macorí por un percance que tuvimos allá y actualmente nos establecimos en el municipio de Quisqueya a jugar lo que es béisbol a continuo después del béisbol comenzamos a visitar los altares porque tú sabes que todo aquel que está detrás de una fama o alcanzar o alcanzar una fama de un momento a otro cuando usted quiere lograr llegar a obtener una fama cuando usted quiere llegar a obtener lo que es un puerto lo que es una firma como estaba detrás de una firma mi mente mi corazón todos mis sueños estaban enfocados en una firma estaba jugando pelota quería tener una firma entonces comienza a visitar a los brujos exacto detrás de una firma detrás de una firma yo he escuchado que hay muchos muchos deportistas no tiene que ser necesariamente béisbolista pero hay muchos deportistas que para poder alcanzar la fama y poder alcanzar dinero visitan a los brujos usted me puede contar un poquito cómo fue cuando usted llegó donde los brujos qué tipo de baño le dieron si le dieron baño qué fue lo que pasó en ese proceso en ese proceso a mí me entregaron varios tipos de baño baño para que encantar a los scouts preparan un baño donde ese baño tiene jala jala o sea para que tú le caiga bien al scout y el scout te preste atención para tú poder estar en el lugar donde otro quisiera estar en ese lugar este abra un espacio para tú poder estar jala jala se llama si eso se llama jala jala y de qué consiste ese tipo de baño repíteme ese proceso para que la audiencia escuche te dieron un baño de jala jala ¿en qué consiste eso? eso consiste para que usted le caiga bien al scout para que el scout cuando lo vea usted lo vea de una forma agradable eso consiste de que usted cuando llegue al terreno de juego con el piquete que usted tenga con el movimiento de las prácticas que usted haya obtenido o haya logrado usted le caiga bien entonces una pregunta no importa que el mucho tenga talento si el brujo le dio eso el scout lo ve bien aunque el mucho sea malo jugando si el brujo le dio jala jala va a jalar es para jalar exacto y que más usted tuvo que experimentar para poder bueno yo tuve que experimentar beber ciertos tipos de reguardo en cuanto cada vez que me consultaba con uno de esos demonios yo me llegué a consultar con uno que se llama fe gallo fe gallo es un ser es un ser es un demonio el cual es un ser donde usted tiene que estar bebiendo muchas veces estar embriagado bebiendo alcohol bebiendo un tipo de romo que utiliza él siempre mucho es el brugar ese yo yo no bebía a mi no me gustaba la bebida actualmente nunca me gustó la bebida pero actual cuando comencé a visitar ese altar comencé a beber comencé a hacer cosas que no estaban bien digo no estaban bien ahora después que reconozco que cristo me liberta después que cristo me cambia es algo algo fuerte cuando estamos atados por satanás donde nos dejamos envolver por la brujería una pregunta y entonces en este proceso como le fue después que usted comenzó a visitar en los brujos en la pelota porque usted lo estaba haciendo por la pelota exacto que como comenzó a irle entonces a partir de ahí no a pesar me empezó a ir después que yo comencé a visitarlo al saltar me comenzó a ir supuestamente entre comillas me fue me comenzó a ir bien porque comenzaron a darme como te dije baños comenzaron a prepararme ciertas ciertas ilusiones que que lo que hace es satanás es vender este sueño porque a mí lo que me vendieron fue sueño digo que me vendieron sueño porque mientras yo estaba visitando los altares y me bebía los reguardos que me bebía eso en un momento determinado yo lo vi todo bien pero en otro momento determinado también lo vi mal porque en varias ocasiones llegaron a mí me llevaron varios tipos de baño mientras yo estaba en la academia porque yo estuve en una de la academia donde a mí me vieron ofrecido para firmarme y allí en aquella academia los baños yo tenía los nombres de cada escado los nombres de cada escado de cada equipo los nombres de cada parqueo de cada hombre que tenía que ver con firma y allí en aquel lugar mientras yo estaba en aquella academia no solamente me di cuenta que yo bregaba con esto también me di cuenta que había otros también que bregaban con este tipo de brujería otro pelotero en la academia exacto también si otros otros peloteros que estaban en la academia conmigo bregaban también con esto de prepararle baños de preparar enviaciones a tantos a los escados tantos como los entrenadores para que esa persona le cayera bien y se interesara en esa persona y entonces y luego que pasó después que usted estaba en todo su proceso que fue lo que pasó con la pelota lo firmaron que pasó no no llegué no llegué a firmar porque tuve una pequeña lesión en la misma academia donde el mismo equipo ofreció operarme del hombro se me montó un tendón encima del otro encima de mi brazo derecho y en ese tiempo en el tiempo de verano yo jugué en un tiempo con unos cuantos peloteros que hubieran bajado de entrenamiento y en entrenamiento tuve esa lesión mientras yo practicaba ah pues entonces el baño no te cubrió de lesiones no el baño no me cubrió de lesiones porque no porque la gente visitan a los brujos y creen como que los brujos son dios no exacto creen que el diablo lo va a cubrir de cualquier accidente o de cualquier cosa exacto y entonces que pasó sigame contando entonces después de la lesión yo me mandaron para mi casa no dejé que me operaran porque dije que no iba a ser lo mismo después que me operaran y regresé a mi casa y mientras estoy en mi casa comencé a buscar remedio comencé a pasarme paño tibio comencé a buscar calmante para poder calmar el dolor y entre eso también comencé a visitar la iglesia ya no visitaba el altar sino visitaba la iglesia y mientras estoy visitando la iglesia mi mamá es cristiana mi mamá nunca estuvo de acuerdo porque yo jugara pelota porque ella temía de que yo me frustrara en lo que era la pelota entonces como comencé a ser silicio comencé a buscar a Dios sin ser cristiano sin ser cristiano comencé a ser silicio comencé a buscar a Dios cambiarte el altar de la brujería por la iglesia por los silicios amén así es y fue para mí tan impresionante que le puse le puse una señal a Dios le dije si tú me sanas yo voy a seguir jugando a béisbol pero si tú no me sanas es porque tú quieres que yo me entregue por completo para yo predicar tu palabra porque antes de convertirme le dije si tú me estás llamando yo quiero que tú me llames a ser profeta a las naciones gloria a Dios le dije a Dios si vuelvo y repito la señal que le pedí a Dios le dije si tú me sanas es porque tú quieres que yo juegue béisbol pero si tú no me sanas es porque tú quieres que yo te siga santo hay gente que lo ven al revés hay personas que si Dios no lo sana se ponen guapos con Dios y se alejan hay gente que le están pidiendo que le están haciendo peticiones a Dios y al no ver respuestas se ponen con Dios yo he escuchado a estas personas que discuten con Dios y Dios ellos le piden algo a Dios y Dios no se lo da entonces se ponen guapos y pelean y yo entiendo que Dios tiene también formas de responder por ejemplo Dios dice que sí Dios dice que no y Dios dice espera pero la gente cuando tienen una petición delante de Dios la gente solamente está esperando el sí de Dios y nunca están esperando el no o el espera pero contigo es al revés tú le dices a Dios si tú no me das lo que yo quiero yo te voy a hacer el big wow pues es tremendo eso sí porque ya yo ya con el tiempo que tengo jugando béisbol ya yo hubiera visitado muchos equipos estaba Kansas City los Philly los Dodgers los Mets los Rioles visité muchos equipos donde varios equipos se interesaron pero ya en mi plena trayectoria de juventud yo tuve mucho percance tuve lesiones me detuve pero en medio de esas lesiones yo nunca me detuve yo seguí yo seguía para adelante pero esta lesión esta fue una lesión que yo tuve donde ya yo estoy recapacitando y le digo bueno si tú me sanas yo no voy a seguir jugando béisbol va a jugar si te sana si me sano voy a jugar voy a jugar béisbol pero si tú no me sanas yo te voy a seguir eso es lo que le estoy diciendo a Dios si tú si tú si tú te enfoques en que yo necesito de ti yo voy a seguirte wow tremendo es como tú dijiste es diferente a que la gente cuando está esperando una respuesta de Dios se desespera y suelta si me entiendes yo en ningún momento yo me desesperé yo entendía que Dios tenía un propósito conmigo y más que siendo silicio mi mamá me llevaba a hacer silicio y haciendo silicio mi espíritu salió de mi cuerpo la primera la primera la primera impresión que yo tuve fue esa sin ser cristiano sin ser cristiano que fue lo que pasó cuéntame mi espíritu salió de mi cuerpo y cuando mi espíritu sale de mi cuerpo yo me veo en el púlpito insertando una palabra y mientras mientras yo estoy insertando la palabra yo me veo yo me veo en el púlpito trajeado con un saco mientras yo me veo con un saco yo me veo entre una multitud de personas predicando y mientras yo estoy predicando ante esa multitud de personas yo nunca pensé que yo no era cristiano yo nunca pensé que en la condición que yo estaba Dios podía hacer esto yo no sé yo no sé si esto le va a chocar a alguien pero esto esto me pasó a mí mientras yo hacía silicio mientras yo estaba orando sin ser cristiano mi espíritu salió de mi cuerpo y yo me vi y yo me vi en el altar y mientras y mientras yo me vi en el altar y mientras yo me veía en el altar predicando la palabra yo veía la gran multitud que cuando yo hablaba la gente levantaba la mano mientras yo hablaba la gente aplaudía mientras yo ministraba la gente brincaba y saltaba y yo no entendía nada de esto o sea yo estaba yo estaba como Samuel cuando estaba cuando estaba en el templo es decir todo esto sin ser cristiano esta visión del cielo exacto todo esto sin ser cristiano esta visión fue una visión como extraña y yo y yo meditaba y yo decía pero Samuel mientras estaba en el templo cuando Dios le estaba hablando Samuel no sabía que era Dios que le estaba hablando por eso él llama a su padre Lee y mientras Lee le dice pero yo no te he llamado y vuelve la segunda vez y Dios le habla y le dice yo no yo no te he llamado y luego cuando la tercera vez Lee le dice cuando vuelve y esa voz te habla tú le dices eme aquí señor entonces mientras yo estoy predicando sin ser cristiano en un púlpito y yo salgo de mi cuerpo y yo le estoy ministrando a una gran multitud fue impresionante para mí cuando yo vuelvo a mi cuerpo y me levanto yo no le cuento esta visión a nadie exacto ahora cuando la estoy contando y la estoy testificando a todas aquellas personas que me están escuchando todas aquellas personas que me están escuchando esto fue un encuentro que transformó mi vida este encuentro que yo estuve transformó mi mente transformó mi corazón transformó mi caminar esta señal que yo le puse a Dios de que si Dios que si yo quería seguir a Dios que si Dios me sanaba yo iba a seguirlo que si Dios no me sanaba entonces era porque Dios tiene un propósito conmigo hay gente que le ponen señales a Dios y las señales que le ponen a Dios son señales a su favor nunca le pongo una señal a Dios a tu favor si tú estás orando con una jovencita estás orando con un joven no le diga no le diga no le diga no que si que si él viene con una camisa roja y yo me pongo la roja es de Dios eso Dios no obra así una pregunta pastor ahí mismo ya que usted menciona eso porque aunque estoy detrás de cámara no importa hay personas que están enamorados y cuando tú te enamorado tú te sueñas con la persona que tú te enamorado y hay gente que hasta lo ven en los sueños y ya piensan que es de Dios porque el que está enamorado lo ve hasta en la sopa hábleme un poquito acerca de eso lo que pasa es que hay gente que no se enamoran de ti si no se enamoran de lo que tú tienes de parte de Dios se enamoran de tu ministerio y tú le sales hasta en la sopa muchas veces es el hombre el hombre ve a la mujer la muchachita en la sopa y comienza a ponerle señales a Dios si esa muchachita se pone este vestido yo me voy a poner este saco viene de parte de Dios es de Dios no el asunto no es que tú le digas a Dios si él se pone el vestido se pone el traje ese asunto no va así el asunto emprende cuando tú estás orando a Dios y comienza a ponerle señales a Dios si esto es de Dios y esa muchacha persiste en el llamado y persiste en el y reconoce el llamado que yo tengo es de Dios ejemplo Víctor yo duré cinco años orando con la que hoy es mi esposa yo subí al monte ella le puso una señal a Dios que yo no sabía a ella le habían profetizado que el esposo de ella no iba a ser de aquí de Quiqueya y yo no soy de Quiqueya yo soy de Santo Domingo nací en Lomina en la maternidad de Lomina yo nací yo me crié en el barrio de Lomina actualmente mis padres uno de Azoa y uno de Lomé Cabrera y vinieron de la capital a San Pedro Macorí aquí en San Pedro Macorí yo me termino de criar de San Pedro Macorí termino llegando a Quiqueya la esposa mía le puso una señal a Dios y le dijo si es de Santo Domingo es ese si es de San Pedro es ese porque ella entendía que la señal que ella le estaba poniendo a Dios un profeta tenía que revelarle a ella de adonde era una pregunta entonces que usted que usted que usted opina el joven o la persona que no se ha casado tiene que orarle a Dios o o se puede enamorar libremente estoy hablando dentro de la iglesia porque hoy en día ellos primero se conocen se enamoran se dan el si y después oran no esto 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 no fue lo que a mí me enseñaron esto no fue lo que a mí me enseñaron Víctor a mí mis pastores me enseñaron a orar mis pastores lo primero que enseñaron a nosotros después que Dios reveló y ya estábamos de acuerdo mis pastores nos dijo ahora tienen que darse un tiempo orando esperando la confirmación y ir preparándose porque ya Dios habló lo que tú dijiste que tú querías escuchar ya tú sabes que yo no soy de Quiqueya y el hombre que Dios te envió es de San Pedro de Macorís o de Santo Domingo otra pregunta de mi mismo pastor que está interesante esto es correcto o está bien que la persona se enamore del ministerio de una persona porque yo entiendo que si usted se enamora de una persona por el ministerio y la persona no es muy bonita como decimos nosotros porque todo el mundo es bonito pero si la persona no te gusta mucho y no es muy bonito pero porque te profetizaron y tú te enamoraste de él porque es un hombre de Dios y un ministerio el día que él te frío o te flojo tú lo vas a dejar mira Víctor pasan muchas cosas en la vida del matrimonio cuando la mujer se enamora del ministerio y no del hombre porque pasan muchas cosas han visto mucho divorcio porque han visto mucho divorcio porque cuando tú viste el hombre que te gustó que te cayó bien tú no te enamoraste de él tú te enamoraste del ministerio porque tú tienes que saber que ese hombre que tú también te está enamorando de su ministerio es un hombre que no trabaja un hombre que depende de Dios y si te enamoraste del ministerio tienes que enamorarte de él y tú tienes que saber que si ese hombre depende del ministerio es un hombre que no trabaja si no trabaja para la obra y hoy en día habito muchos ministros que trabajan y dependen de la obra no dependen de un sueldo sino dependen de Dios y cuando el hombre no está predicando que está metido en los montes buscando a Dios y el hombre no tiene predica no tiene agenda llena y de repente la mujer comienza a decirle vete de mi casa yo no te soporto yo no te aguanto yo no puedo yo no puedo vivir así y eso y eso hoy en día está pasando en muchos hogares muchos ministros que dependen del altar pero tienen una cacata en su casa que está esperando que le lleven la comida ok ahí mismo pastor espérense que usted utilizó la palabra cacata usted utilizó si una persona depende del ministerio es un ministro es un ministro vamos a decir que es un ministro y depende del ministerio pero él toma la decisión de casarse con una mujer tiene un hogar tienen hijos él tiene una responsabilidad verdad si ok si él tiene una responsabilidad él tiene que cumplir con esa responsabilidad supongamos que a él no le está yendo bien en el ministerio entonces como él suple esas necesidades bueno en el caso que yo he podido ver en el caso de muchos de algunos ministros no de todos siempre Dios le manda a esa persona un agente un amigo un hermano un primo le dice agárrate de ahí ok entonces podemos decir no un hermano ni un primo sino que Dios lo sustenta amén así es Dios no lo deja pasar en vergüenza Dios no lo deja quedar en vergüenza y porque hay muchos que están pasando vergüenza hoy en día bueno hay muchos que dicen que tienen la agenda llena y lamentablemente tenemos que decirlo así cuando Dios te llama a tiempo completo y te llena la agenda Él no te deja quedar en vergüenza ah pues entonces lo que están pasando vergüenza Dios no lo llamó a tiempo completo tremendo muy fuerte no porque la realidad bien ok entonces sabemos que Dios no deja pasar en vergüenza a ningún ministro amén así es Dios si una persona Dios lo llama a tiempo completo Dios Dios no lo deja pasar en vergüenza bien entonces que pasó con usted después de todo esto que usted llega a Quisqueya sin nada se convierte ¿qué pasó entonces? bueno cuando yo llego a Quisqueya sabe que cuando tú llegas a un pueblo nuevo tú tienes que establecer y para tú establecer necesitas pasar tu proceso necesitas pagar el precio es que si yo me voy de aquí de República Dominicana a Estados Unidos yo tengo que pagar un precio en Estados Unidos para poder establecer comenzar a conocer comenzar a conocer personas conocer el dialecto conocer más personas que me puedan dar la mano y comencé yo comencé a conocer personas que comenzaron a darme la mano yo comencé a conocer personas que comenzaron a ayudarme pero encima de que empecé a conocer personas yo comencé a buscar empleo yo comencé a buscar empleo donde quiera yo necesitaba un empleo y en tranculio de que estoy necesitando aquí un empleo yo me monto en una guagua de Quique hacia San Pedro y cuando estoy en San Pedro escucho la voz de Dios que me dice hay una pastora en Consuelo y esa pastora necesita una palabra de parte de Dios óyeme bien cuando me monto en esa guagua y cojo para Consuelo y en medio de que me monto en la guagua encuentro la pastora que encuentro esa pastora y cuando encontré esa pastora el Espíritu Santo me dijo dile a ella dile a ella que yo soy Jehová tu Dios dile a ella que yo soy Jehová tu Dios y que yo no te dejaré sola eso fue cuando Dios comienza a usarme y Dios comenzó a sacarme cuando Dios comenzó a usarme y que Dios comenzó a sacarme aquí en el municipio de Quisqueya yo fui comencé a trabajar en la barra y cuando comienzo a trabajar en la barra y allí en la barra yo consigo lo que es un empleo cuando consigo el empleo lo primero que yo hago es comprar comprar lo que es una computadora lo que yo hice segundo es conseguirme un internet y se lo establecí en mi esposa porque mi esposa estaba estudiando en ese tiempo y cuando mi esposa estaba estudiando yo le compré todos los preparativos para que ella no saliera de noche a imprimir su clase y sus estudios y ella tuviera más cómoda en su casa sabe Víctor que yo me dedicaba a lo que era a vender fruta yo me dedicaba a vender pedazos de piña frente al musa y no me da vergüenza testificar esto yo vendía pedazos de piña frente al musa yo vendía lo que era los pedazos de lechosa yo vendía lo que era aguacate yo vendía lo que era limón yo vendía lo que era plátano lo que era yuca yo vendía todo tipo de víveres yo andaba en una guaguita anunciadora boceando por las calles yo pasaba así como usted escucha que pasa mucha guaguita anunciadora yo vendía todo esto yo me paseaba por todas las calles boceando y encima de que me pasaba el día entero boceando también algo que me impresionó a mí era que yo también anunciaba a Cristo yo también decía Cristo viene yo también decía arrepentí convertido porque Cristo está a la puerta Cristo viene y la gente me tildaba como loco la gente me decía me tildaba como un emisionita pero hoy en día le doy gloria a Dios de que no ando boceando en la calle pero es un trabajo digno hoy en día le doy gloria a Dios de que Dios estableció mi vida hoy le doy gloria a Dios de que Dios me dio la oportunidad de formar una familia le doy gloria a Dios de que hoy mi esposa es profesional gloria a Dios y le doy gracia al Espíritu Santo por darme la oportunidad de que estoy de pie para decirle a alguien que va a escuchar esto de que hay que un Cristo que cambia de que hay un Cristo que restaura matrimonio de que hay un Cristo que liberta y que sana de que hay un Cristo que tú no te puedes avergonzar de ningún tipo de trabajo que tú hagas siempre y cuando sea un trabajo digno que no te va a dejar quedar en vergüenza solamente Dios solamente Dios te puede ayudar a salir al camino de Víctor yo debía el banco Víctor yo debía el motor que yo tenía Víctor yo debía yo debía 50 mil pesos en prestamita yo no tenía nada de encima de eso debía un camión de un millón si 100 mil pesos encima de eso yo estaba endeudado pero encima de eso yo persistí creyendo en el Dios todopoderoso Víctor y mientras yo le estoy creyendo al Dios todopoderoso yo pagué el camión Víctor yo pagué el motor yo pagué los 50 mil pesos Dios me bendijo y cómo no servirle al Dios todopoderoso cuando yo no tenía nada y ahora Dios me da la oportunidad de todo lo que yo soy y se lo debo a Él Aleluya cómo me voy a soltar de Él Santo porque hay gente que después que no tenían nada Víctor y Dios lo bendice sueltan a Dios porque ya no necesitan al Dios que los prosperó oye Santo hay gente que tienen que volver a su principio hay gente que tienen que volver de a donde fue que nacieron hay mucha gente que están hoy prosperó y se olvidaron del Dios que los prosperó hay gente que tiene que quitarse la sandalia hay gente que tiene que quitarse el saco hay gente que tiene que quitarse la altura que tiene hay gente que tienen que golpearse el pico hay gente que tienen que golpearse la cartera Dios mío Padre que es lo que este hombre está hablando ¿por qué tiene que golpearte la cartera? ¿por qué? tú eres muy duro gloria a Dios y como Dios te bendijo te da brega soltar para bendecir a otros gloria a Dios si fue Dios que te prosperó y Dios te bendijo ¿por qué te da tanta brega? abrí la boca lo que tú tienes no es tuyo lo que tú tienes es de Dios Dios te bendiga Dios te guarde Dios mío se metió el espíritu de Dios aquí y no como bien correcio fuego 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 fuego